Música sin límite aquí en Univision 62 ya saben cada fin de semana les traigo lo más nuevo de música y aquí no si nos gusta apoyar la música independiente el underground como le llamamos les presento a una banda de Austin de Round Rock. Somos los Volsocks, aquí tenemos a James como lead guitar, aquí tenemos a Michael Canales fundador de la banda, Lorna Camacho lead singer o sea cantante principal, Ruben Olivares en los tambores, batería, and Seth Tobin en el bajo. La música es puro classic rock, un estilo de música ya que personas no recuerden, so cuando yo empezó este grupo no más que focus classic rock. ¿Cuáles eran musicalmente las influencias de la banda? Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden, Big Floyd. Menudo, siendo de puertorriqueño, menudo no te... No, 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 no pusimos a menudo pero te puedo decir que ha sido un proyecto bien difícil siendo mujer porque todas las canciones son cantadas por hombres. Hoy en día no se ven muchas mujeres, sortidas femeninas en el género de rock. Pero déjame decirte que he pasado por mucho. Yo estoy acostumbrada a vestirme así, a ponerme mis alitas, o sea hacer tremenda performance porque me meto dentro de la música como tal. Pero luego de un tiempito pues ellos se acostumbraron a lo que es el estilo que yo tengo y yo creo que si hubiera más mujeres, o sea que se aventaran la aventura de realidad, meterse al hard rock como tal sería un éxito total. Yo soy rockera de cora. Lo que me encanta a mí, hacemos entrevistas en los escenarios y son grandes, pero realmente donde vive la música en vivo son en lugares como estos, o sea que lo digo en el underground, es donde está la verdadera música. Estamos prácticamente empezando pero yo sé que todo el mundo disfruta de buena música que es lo que hacen los post-ups. Y yo, honestamente, le tengo que dar las gracias a ellos porque sin ellos yo no estaría donde estoy, ni sabría de Black Sabbath, ni purple, y solamente sabría de menudo. Recuerda que siempre apoyad a tu banda local, a la industria de la música local, porque sin ustedes no tenemos la música como de los Mozart, ¿verdad? Gustavo, regresamos contigo al estudio, yo soy David Ríos, música sin límite, Univision 62.